Apostolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Seis días después Jesús toma a Pedro, Santiago y a Juan, hermano de Santiago y los lleva aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos Su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz Y he aquí que se le aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él Pedro dijo a Jesús Señor, bueno es estar aquí Si quieres, levantaré tres tiendas Una para ti, una para Moisés y una para Elías Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió De la nube salía una voz que decía Este es mi hijo, a quien amo en quien me complazco Escuchadle Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, aterrados Acercándose, Jesús los tocó Levantaos Les dijo No temáis Alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó No contéis a nadie de esta visión Hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida Permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz Gracias por ver el video